Un espectáculo retrata la vida de Frida Kahlo Londres, Notimex, un grupo de músicos internacionales, entre los que figuró el guitarrista mexicano Morgan Simansky, presentó el estreno mundial de un espectáculo basado en la vida y obra de Frida Kahlo. Bajo el título corrido, una balada para los valientes, la pieza fue presentada ante anoche en el VIA, el Museo de Artes Decorativas y Diseño Más Grande del Mundo, que en la actualidad alberga una exposición de los vestidos y objetos personales de la icónica pintora, quien falleció el 13 de julio de 1954. El auditorio de Luve ya tuvo un lleno total en este recital que narra la vida de Frida Kahlo desde su nacimiento hasta su muerte, en el que se combinan ilustraciones, videos y fotografías. La pieza fue creada por la violinista y cantante británica Lizzie Ball, una gran admiradora de México y de Frida Kahlo. Lizzie produce, compone, toca el violín, y para esta ocasión cantó en español temas tradicionales como La Llorona, Valentín y Celito Lindo. El tema musical más esperado fue el corrido que Frida Kahlo escribió a su amigo, el compositor mexicano y director de orquesta Carlos Chávez. En entrevista con Notimex, Lizzie señaló que lleva varios años cantando en español con la ayuda de Szymanski. Es un privilegio poder hacerlo, ¿qué momento cuando interpreté el corrido?, comentó la violinista británica después del espectáculo. El corrido de Carlos Chávez y Diego, con letra de Frida Kahlo y música de Marcela Rodríguez de la ópera Las Cartas de Frida, 2011, contó con los arreglos para violín, guitarra y voz de Szymanski. La concertista internacional señaló que están buscando un teatro para seguir presentando la pieza de Frida Kahlo. Hay muchas personas interesadas, así que solo estamos esperando que se concrete un lugar, dijo Lizzie. Szymanski manifestó estar feliz de presentar por primera vez el corrido, y no descartó que la compañía viaje a otros países con esta producción en 2004, los objetos personales de Frida Kahlo. Fueron sacados de un cuarto de la Casa Azul, Museo Frida Kahlo, y fue cuando se descubrió el corrido que ella escribió con la picardía mexicana propio de este género. Ensamble de artistas internacionales estuvo encabezado por la violinista Lizzie Ball, el acordeonista polaco, Bartosz Glowacki, el guitarrista chileno Jorge Bravo y como invitado especial el mexicano Szymanski. ¡Suscríbete al canal!